¿Qué tal amigos de Ángel Metropolitano? En este lugar no existen las fronteras. No confundan a los jarochos con los tabasqueños. Son morenos, pero hay cordialidad. Señor presidente, lo dice por nuestra querida Olga, su plan de trabajo para controlar a migrantes requiere tiempo. De acuerdo con la política exterior de la 4T, los derechos de estas personas están protegidos y pronto se tendrá control. Pero sigue llegando. Creo que el muro no dará resultados. Al sur hay interés por el sueño americano. Nadie puede destruir los sueños. Ya sabe Trump que no voy a colaborar con el muro. Avísenle a Olga porque los sueños deben lograrse. Se refiere a lo de legalizar la marihuana. La opinión de Olga y de los expertos que hablaron en cadena nacional dice que dará resultados, pero bueno, más está. Pues no quiero que digan que los expertos en marihuana no viven la realidad. Pues en los toritos de por aquí, los niveles de intoxicación de alcohol y marihuana son de récords Guinness. Debemos encontrar el punto clave para evitar mala información acerca de los estupefacientes. Señor Presidente, ¿no sería mejor mente sana en cuerpo sano? Yo me siento muy bien. Mi salud es a toda prueba de corredor keniano. Que se cuiden los berrinchudos porque no me van a callar. Vamos a portarnos bien. Me canso ganso. Gracias.